Luis Antonio Martínez Díaz, representante legal del Banco de Alimentos, AC, recibió por parte de las autoridades el Premio Estatal de Derechos Humanos 2015 gracias a sus labores a favor de la protección del derecho de acceso a la alimentación de los zacatecanos. En el marco de la conmemoración del 67 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Arnulfo Joel Correa Chacón, titular de la Comisión Estatal, comentó que es primordial implementar acciones voluntarias y altruistas para que la defensa y protección de los derechos humanos sean parte fundamental de la sociedad. Durante el evento, Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Zacatecas, Arnulfo Correa y el gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes, firmaron el Convenio de Prevención del Delito de Trata de Personas, con el que se pretende disminuir en gran parte este delito y fomentar la cultura de la denuncia y la prevención. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Carla Padilla.